¿En qué están, JT? Y tú nuevamente, Luke reportándose para hablar del universo U. JT, tengo dos temas el día de hoy. Uno es que la U ya piensa en el futuro, en el próximo año. Y lo otro es el tema Alberto Quintero, últimamente más polémico que nunca. Pero, miren, vamos a comenzar por el tema Alberto Quintero. Y es que hace unos días Alberto Quintero dio una entrevista a un medio panameño, creo que se llama el marcador. Pero bueno, la cuestión es que en esa entrevista en un momento le preguntaron si él, ¿no? Si no, renueva por la U. Y bueno, queriendo quedarnos en Lima, más o menos así fue. Sí, fichería por Alianza. Y miren, voy a ser bien sincero. La primera vez que escuché la respuesta no me gustó. Bueno, hasta ahora no me gusta, pero el primer momento, lo primero que tú escuchas fue bastante molesto. Porque, bueno, prácticamente dio a entender que como es un futbolista profesional, tenía que valorar la situación. No cerró las puertas Alianza-Lima, ¿no? Que es el rival número uno de nuestro club, obviamente. Entonces, sí molestó, hubo mucha polémica con respecto a esto. No me pronuncié con respecto al tema porque, bueno, estaba en otras cosas. Pero bueno, ahora sí quería comentar de todas maneras algo. Y lo primero que tengo que decir es que luego ya de escuchar la respuesta, como él la responde, me doy cuenta de varias cosas, ¿ya? O sea, o sea... Chepo, chepo. La verdad que ya sea... Juan Auris, Alianza-Lima. Primero, es que él no se veía venir la pregunta y sencillamente vean su reacción. Se agarra el cuello, tartamudea, se siente incómodo ante la pregunta. Entonces, él aborda la pregunta ya con una incomodidad y diciéndole primero que se le pudo venir el tema de que es un jugador profesional. ¿Por qué digo esto? Porque luego, pensándolo, ya Alberto Quintero luego tuvo una entrevista, creo que fue en Gol Perú, donde deja en claro su agradecimiento a la U. Incluso menciona que es el equipo más grande del fútbol peruano. Deja bien en claro que él es hincha de la U, ¿no? Porque él se hizo hincha de la U acá en el fútbol peruano. Además, miren, dos cosas. Las acciones valen más que mil palabras. Alberto Quintero ha tenido la posibilidad de irse a la U varias ocasiones, ¿ah? Por más dinero. Eso, ténganlo bien en claro. No solamente al fútbol peruano, ¿ah? Pero, sobre todo cuando recién llegó, cuando tuvo un gran nivel, tuvo chances de salir de la U. La U no pagaba más que otros clubes. Pero se quedó, se quedó. Y eso para mí vale más. Porque eso ya no es una pregunta. Eso es un acto. Es algo que sí lo puedes tener en cuenta. Algunos dirán, no, no lo hizo. Sí lo hizo, sí lo hizo. Alberto Quintero se quedó en la U a pesar de que le ofrecían menos dinero. Entonces, mi postura a lo mejor no es nada popular. Pero bueno, yo siempre digo lo que pienso. Y para mí Alberto Quintero es hincha de la U. O mejor dicho, se hizo crema al margen de su nivel. Porque mucha gente piensa que el nivel, ¿no? O su actitud incluso como futbolista, tiene que ver algo con el hinchaje. Todos los futbolistas tuvieron un momento malo. Todos los futbolistas, en su última etapa, no fueron lo mismo. Y tuvieron actitudes y se resaltaban cosas malas que a lo mejor en su mejor momento no se resaltaban. Como dice, por ejemplo, ya saliendo del club, ¿se acuerdan del tema de Romario? Que tenía problemas de conducta, pero cuando jugaba, no lo criticaban. Es más, lo dejaban hacer. Porque al final iba y rendía. O Ronaldinho. Pero ¿qué pasa cuando esto le pasa factura al futuro? Y ya no rinde. Ahí se empieza a señalar. Alberto Quintero siempre ha tenido actitudes que, bueno, yo no he estado de acuerdo. Sobre todo cuando salía, ¿no? Del campo. Pero siempre las ha tenido. Pero ahora se señalan más. Y estos actos y estas polémicas siempre van a haber. Pero bueno. El problema acá es que Alberto Quintero no está rindiendo de buena manera. Y además, seamos sinceros, pues. El mejor momento de Alberto Quintero ya pasó. Es decir, en ese momento, cuando él tenía la chance de irse a otro club, él apostó por la U. Y repito, para mí eso vale. Entonces, lo que él haya dicho sí me molestó. Sí creo que debería pensar bien en lo que declara. Al igual que Carvalho, por cierto. Pero sobre todo Quintero, que es un jugador muy caliente. Muy, siento, de bastante adrenalina. Pero por eso yo imagino que luego salió a hablar. Porque quería dejar las cosas bien en claro. Y es más, yo ya lo dije, ¿ah? Yo he hecho mi tier list. Y ahí lo pueden ver, seguramente. Lo deje por ahí en link. Pero yo hice mi tier list. Entonces usted ya sabe mi postura con respecto a la continuidad de Alberto Quintero en la U. Pero una cosa no quita la otra. Así que para mí, si bien creo que sí es un error. Y entiendo la molestia del hincha. La entiendo perfectamente. Entiendo su molestia de cada uno de ustedes. Creo que es entendible. También me parece que se está viendo una exageración y una cacería ya en cuanto a Alberto Quintero. Y los referentes, ¿no? Bueno, yo también he señalado muchas cosas. Pero a veces como que ya se va un poco más allá. Pero bueno, espero que piense antes de declarar. Porque esas preguntas siempre van a estar, ¿ah? Siempre van a estar. Pero bueno, esto no es lo único. Sino que recientemente en charlas tácticas. El periodista Gustavo Peralta mencionó algunas informaciones con respecto a la U. La principal número uno, porque acá sí hay nombre. Es la de Carlos Cáceda. Carlos Cáceda, según Gustavo Peralta, interesa a Universitario de Deportes. Y esto no es de ahora. Ya antes estuvo sonando. Y acá quiero comentar algo, porque yo lo dije en mi Twitter. Cáceda hoy en día, top, top en la Liga 1. O sea, debe ser de los mejores arqueros. Si no es el mejor, pega en el palo. Pero su nivel de ahora es nivel top, sin ninguna duda. Es más que Carvalho, es más que muchos arqueros del medio local. De la mayoría, en todo caso, de todos. Y últimamente ha estado siendo importante para Melgar. Para esta campaña, para llegar a semifinales. Ha sido crucial, crucial, crucial de todas maneras. Y acá yo quería comentar un tema. Que es que siempre que uno erra, ¿no? Acá por comentar algo, ¿no? Por ejemplo, Roberto Villamari, que yo pensé que podía rendir más. Y no solamente yo, sino que también seguramente toda la gente que tiene poder. En los medios, como periodistas. Y también, obviamente, la administración o el director deportivo. Pero cuando el 90% del hincha de la U. Pegó el grito en el cielo por Carlos Cáceda. E hizo una campaña, porque fue una campaña para que no llegue a la U. Miren lo que pasó. Y miren ahora. Carlos Cáceda, lejos más que Carvalho. Yo imagino que si muchos hubieran sabido que esto iba a pasar. Lo hubieran querido en la U. Pero justamente es lo que pasa. En el fútbol nunca se sabe. Pero fácil es señalar. Pero muchos de los que hicieron esa campañita para que Cáceda no venga. No van a venir y decir, si yo fui, me equivoqué o no. De todas maneras, yo fui. Y no sabía qué iba a pasar en el futuro. Bueno, es que nadie sabe. Nadie sabe. Un futbolista tiene una temporada y la próxima es muy diferente. Pero lo que sí es la capacidad. Carlos Cáceda siempre ha sido un arquero de capacidad. Sobre todo, tiene un tema que muy pocos tienen en el fútbol peruano. Bueno, quizás es el mejor en esto, que es el saque. Cáceda tiene un saque muy bueno. Muy, muy preciso. Entonces, Cáceda siempre suma. Pero, claro, al recuperar nivel, es más, creo que está en su mejor versión. Es un buen nombre. Definitivamente es un buen nombre. Ahora, lo mismo. Yo no sé qué va a pasar con él el próximo año. Si va a continuar así. Pero, si Cáceda, de Melgar, que lo ayudó a llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana, llega a la U, va a ser titular. Indiscutible. Definitivamente no hay otro arquero en el medio local que pueda mejorar lo que está haciendo Cáceda. Igualarlo, quizás. Pero mejorarlo, ya muy difícil. Y acá incluyo el tema de que, bueno, estuvo sonando para la U recientemente. Y también el tema de Samudio. Aunque Samudio, por edad, todavía no llega a los 25. Y sabemos que un arquero a esa edad, normalmente, más o menos ya está consolidado. Pero duran mucho. Entonces, por la edad, uno podría pensarlo. Aunque Cáceda tiene 30 años. Y todavía le queda como 5 años mínimo. Lo que es una vida en el fútbol. Entonces, yo creo que Cáceda es el mejor arquero con este nivel para la U. Ese es un arquero que sí te puede ganar partidos. Como lo ha estado haciendo en Melgar. Pero, bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustaría el nombre Cáceda ahora con este nivel para la U? Porque uno no sabe qué va a pasar mañana. Así que nos podemos guiar solamente del presente. Y el presente de Cáceda es espectacular. En lo particular, creo que sí me gustaría. Pero, bueno, tampoco es el único arquero que me llama la atención. Ahora, no es lo único. Porque también comentó algo que me interesa bastante traerlo acá al canal. Que va más o menos de la mano. Primero, básicamente, es el tema de jugadores que él tiene en cuenta. Solamente mencionó dos. Que son los más jóvenes, creo yo, del once. Piero Quispe. Que, bueno, creo que es obvio porque le está dando bastante continuidad. Sobre todo teniendo en cuenta que sienta a Novik. Y está jugando con Piero Quispe. Cuando podría usar incluso a Vilca. Entonces, yo lo de Piero Quispe sí lo entiendo. Incluso mencionó que se quiere ayudar a potenciar a Piero Quispe para una futura venta. Y, bueno, me parece correcto esto. Me parece que agrada la idea. Ojalá que Quispe pueda ir puliendo algunas cosas más rápido, sobre todo. Porque la U lo necesita. Y también el tema de Nelson Cabanillas. Que es algo que sí me sorprendió. Que, según Gustavo Peralta, Cabanillas es del gusto de Companucci y mucho. Obviamente ustedes ya saben mi postura también con respecto a Cabanillas. Ya lo he dicho ya varias veces. Y no estoy tan desencaminado. Si el técnico de la U actualmente también lo tiene en cuenta y mucho. Porque dice que le gusta mucho Cabanillas. Y no va a buscar una alternativa por él. Capaz, el tema de Santillán podría ser si Santillán no se queda. Pero al menos el lateral izquierdo con Cabanillas para Companucci. Por lo que se dijo en charlas tácticas, Perú lo tiene contento al técnico. Y, bueno, yo comparto y me gusta que se apueste por Cabanillas. Porque, de verdad, yo siento que tiene un potencial. Recientemente hice un video donde hablé de la banda izquierda de la U. El potencial. Y hablé un poco más de Cabanillas. Y, bueno, vamos a ver cómo le va al chico. Esperemos que se pueda concretar algo. Porque también, obvio, esto no es cuestión solamente de él. También tiene que ver suerte con las lesiones. También tiene que ver un tema de disciplina. Entran muchas cosas a detallar en la carrera de un futbolista. Y, bueno, nada está dicho. Muchos futbolistas han tenido la pinta de... Y al final, no. Pero, bueno, quería compartir eso. Y también el hecho de que parece que casi ningún extranjero se va a quedar. Solamente mencionó el tema Jacob por contrato. Aunque me extraña porque Novik también tiene contrato. Pero, bueno, la situación de Novik ha sido muy difícil durante esta temporada. Y, bueno, yo creo que sí es posible que se vaya. Que deje su cupo libre. No lo veo, la verdad, haciendo mucho problema a Hernán Novik. Así que, por ese tema normal. Y los demás terminan contrato. Jacob todavía no ha demostrado suficiente como para decir... No, Jacob se tiene que quedar. Yo creo que todavía tiene que quedar más. O sea, evidentemente recién ha llegado a la U. Así que, de todas maneras, yo tomaría entre comillas esto de que Jacob podría estar fijo por contrato. Porque, bueno, ya sabemos que un tema de contrato está bien. Hay pérdidas. Pero, actualmente, con lo que he visto. Con la purga. Y con lo que se va a dar también. Porque yo mantengo que purga va a haber. Purga va a haber a final de temporada. O sea, se va a terminar de concretar esta mini purga que se hizo a mitad de temporada. Se va a hacer más grande al final. Yo estoy convencido de esto. Los extranjeros y nacionales, ¿ah? Pero, bueno, se buscará un 9 y un extremo extranjero. Además de un central, ¿no? Son tres posiciones que, de por sí, ya tenemos que tener en cuenta que la próxima temporada se va a buscar reforzar. 9, extremo. No sé en qué sector, pero extremo. Y central, ¿no? Que son los que, por obvias razones, sin Valera, sin Urruti y sin Alonso, ¿no? Pero, bueno, son cinco extranjeros normalmente. Ojalá que se mantenga eso la próxima temporada. O incluso que se aumente, pero son cinco extranjeros. Y ya con esos tres nos quedaría para reforzar otras posiciones, ¿no? Dependiendo también cómo le va a Kispe, ¿no? Si vemos que Kispe tiene una mejora, no necesitaríamos otro 10. Pero si no, a lo mejor sí necesitamos otro 10 para que le haga competencia. Y ya, más Jacob, estarían los cinco extranjeros. Si es que se queda. Y si no rinde Jacob, bueno, creo que sí tendríamos que buscar otro seis extranjeros que pueda rindir en esa posición, ¿no? Pero, bueno, hasta acá lo dejo, gente. Ustedes me pueden poner en la caja de comentarios qué opinan sobre las posiciones, sobre Cáceda, sobre el tema Quintero, sobre Cabanillas, en general, todo. Pueden ahí compartir, debatir. Así que, bueno, esto ha sido todo por ahora. Y espero que me escuchen y me vean en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!